¿Qué tal amigos? Sed muy bienvenidos a una nueva hora santa. Bienvenidos. Veis ahora como lo he preparado yo todo, ¿verdad? Así de fácil. Uy, está un poco desequilibrado. Así de fácil y así de bonito. Las dos cosas. Bienvenidos. Hoy que celebramos, pues, un día más con el color verde, color del tiempo ordinario, color del caminar, ¿verdad? Del paso a paso a paso a paso hacia la nueva Jerusalén, hacia la salvación, hacia el reino de Dios. Pues venga. Bienvenidos. Empezamos la hora santa. A ver. Muy bien. Listos. Listos y preparados. Listos y preparados para este rato de estar, para poder estar con Jesús. Es bueno los que os reserváis esta hora de forma completa, los que os guardáis esta hora de forma, pues, mira, que podéis estar los 59, 58, 60 minutos escuchando, sentados, quietos, ¿no? Si no caemos en el dilema de si puedo planchar mientras miro la hora santa, si puedo cocinar mientras miro la hora santa, si puedo ver el fútbol mientras miro la hora santa, si puedo dormir mientras miro la hora santa, si puedo saltar en paracaídas mientras miro la hora santa, haced lo que queráis, pero si luego la hora santa no funciona, no mirad de cambiar, ¿eh? No saltéis en paracaídas mientras miráis la hora santa, no durmáis mientras miráis la hora santa, negáis otra actividad que os puede robar la atención. Sé que tantos de vosotros estáis muy ocupados, pero los que sois más fieles habréis notado ya los efectos, no los beneficios, de estar dedicando una hora, a veces un poco mal contada, pero una hora, a Jesús nuestro Señor. Vuestras almas se han despertado, vuestras almas están vivas, vuestras almas están fuertes, están poderosas. Pues ya, empezamos la hora santa de hoy intentando no distraernos, intentando centrarnos, intentando estar todo el rato así con Jesús. No hay que calentarse la cabeza tampoco, no hay que estar aquí la hora santa, la hora santa, sino, pues bueno, delante del Señor y con toda humildad, a veces sin pedir, sin reclamar, o sin la hora al Señor diciendo, Señor, qué poquita cosa soy, ¿no?, como el publicano. Esto es bueno también, ¿no?, que nos demos cuenta que una oración agradable a Dios es la oración de decir, Padre Santo, qué poquita cosa soy, cuántos defectos tengo, cuánto que me cuesta esto, cuánto que me cuesta lo otro, ¿no? Pues bueno, adelante. Pues bueno, sed más cobradores de impuestos y menos fariseos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de Ti. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. 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 Señor, alabado seas, gracias por el don de tu presencia, gracias por el don de tu bendición. Aunque a veces tu presencia, tu bendición es suave, no se impone, no es ruidosa, la música hace ruido, los coches hacen ruido, las máquinas del trabajo hacen ruido, todo hace ruido. Y a veces tú, Jesús, estás callado, estás quieto, estás silencioso. Ven, Jesús, ven, Señor, los móviles hacen ruido, vaya que se hacen ruido. Y tú, Jesús, no haces ninguno de ruido. Ven, Jesús, ven, Señor, bendito y alabado seas, glorificado por los siglos. Amén. Tu amor silencioso me espera, tu amor silencioso me llama, tu amor silencioso me busca. Gracias, Jesús, gracias, Señor, bendito y alabado seas. Renuévame, Señor, Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor, Jesús, pon en mi tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor, Jesús, ya no quiero ser igual. No quiero ser igual. Renuévame, Señor, Jesús, pon en mi tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor, porque todo lo que hay dentro necesita. Renuévame, Señor, bendito y alabado seas, glorificado por los siglos. Yo te doy gracias, Señor, gracias, Señor Jesús, por tu bondad, por tu misericordia. Tú eres esta voz que clama en el desierto, en el desierto de las necesidades del corazón del hombre, en el desierto de las palabras de verdad, en el desierto de, pues bueno, donde se pierden las ovejitas. Y aquí estoy yo, Señor Jesús, esta ovejita que se ha perdido un poco. Ven, Jesús, ven, Señor, dame tu palabra, dame tu luz, dame tu bendición, dame tu ayuda. Gracias, Jesús, gracias, Señor, bendito y alabado seas. Pange, lengua gloriosi, corporis misterium, sanguinis que preciosi, quem in mundi precium. Fructus ventris generosi, brecce fudigensium, novis natus, novis datus, et in tacta virgine, et in mundo conversatus, esparso per bisemine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. Amen. Por fin la imagen correcta. Gracias. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Dame tu luz, Señor Jesús, dame tu luz, Señor Jesús, ven por tu sangre. Dame tu luz, dame tu luz, Señor Jesús, aleluya, 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 aleluya. Ven Jesús, ven Señor, bendito y alabado seas, hoy en el Evangelio tu mensaje es un poco especial, es un poco extraño, a ti te avisan, te ponen en alerta que hay hombres que quieren matarte, quieren acabar contigo y tú respondes tan campante o mejor dicho tan seguro, hoy curo enfermos, mañana quito, expulso demonios y mi trabajo terminará pasado mañana, dejadme en paz. Y continúas diciendo, oh Jerusalén, tú que matas a los profetas y luego les construyes tumbas, tumbas, funerarias, mausoleos. No es propio de un profeta morir fuera de Jerusalén, un profeta debería morir en Jerusalén. Que palabras tan curiosas, que por un lado revelan tu conocimiento de la situación peligrosa de tu vida, de la integridad corporal, te están persiguiendo, te quieren hacer daño. Y resulta, Señor Jesús, que tú sabiéndolo dices, yo me quedo. Y en segundo lugar dices, que el profeta debe dar la vida en Jerusalén, que es la capital. La forma que tienes de decirnos a todos que los profetas dan la vida en la capital, por lo tanto, por todo el pueblo. Y que también ese pueblo, en ese momento, se ha vuelto ciego, se ha quedado, pues, a oscura sin el profeta, se ha quedado sin la palabra de Dios, la cual él mismo, ese pueblo, ha rechazado. Gracias Jesús, gracias Señor. Bendito y alabado seas. Glorificado por los siglos. Amén. Bendito Jesús, bendito Señor. Tú sabes muy bien cuál es tu sitio, porque sabes muy bien cuál es tu misión. Y tu misión se cumple a pesar del peligro de tu vida. Así también se cumplió para tantos, por no decir todos, los profetas. Qué curioso, aquellos que Dios mandaba a cada época, a cada era, dicho así, ¿no?, para para advertir, para iluminar, para avisar, para abrir los ojos del pueblo, resulta que estos son los primeros rechazados, los primeros perseguidos a muerte. Podrían perseguidos y simplemente, pues, pues, expulsarlos, pero no. Qué curioso, cuanto más verdad son tus palabras, cuanto más verdad son las palabras del profeta, resulta que con más fuerza, este profeta es odiado. Ven Jesús, ven Señor, bendito y alabado seas, glorificado por los siglos, amén. Bendito Jesús, bendito Señor, bendito Jesús, bendito Señor, el profeta. El que ya no es profeta, pues es él mismo la palabra. Que el mundo de hoy no te odie, que el mundo de hoy no te rechace, que el mundo de hoy... Abra los ojos, abra el corazón, para amarte, para servirte, para seguirte, para aceptarte. Gracias Jesús, gracias Señor, bendito y alabado seas. Aleluya, 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 aleluya. Gracias Jesús. Gracias. 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 Jesús, 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 Jesús. Maranatha, 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 Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Muy bien. Nosotros a lo nuestro. Con esta super lectura que poco a poco, al menos yo personalmente, le voy tomando gusto. Mira, hoy haremos un tema, quizás será un poco larguito, pero se finalizará el capítulo segundo. Dice así, las humillaciones y la cruz fueron los preámbulos del reinado de Cristo. Uy, 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 que este tema parece importante. Interesante. Dice. Al paso de la pasión se acerca nuestro Señor, habla con más gusto de su propia gloria. Predice, entonces, a los que le rodean que cuando sea clavado en el madero, su poder cambiará este lugar de ignominia en un trono de gloria, desde el cual atraerá así todas las cosas. En su último discurso, que es como el canto del cisne, el testamento de amor, recuerda a su Padre que ha llegado la hora de glorificarle. He cumplido la misión que me habías confiado. Ahora, Padre mío, es hora de glorificarme a mí, de hacer brillar la gloria que en ti tenía, aún antes de la creación del mundo. Dios Padre escuchó la voz de su Hijo. Al torrente de humillaciones sucede una exuberante manifestación de gloria. Dios hace saltar triunfalmente a su Hijo del sepulcro. Lo sienta a su diestra en el cielo sobre todos los principados y potestades. Pone bajo sus pies todas las cosas y le hace cabeza de la iglesia. Manda que su nombre se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Los apóstoles hacen resonar en todas las regiones el nombre de Jesús y el poder de su nombre obra por todas partes, por tentosos prodigios. Así ha glorificado y glorificará Dios Padre a su Hijo. Y como lo predice el apóstol San Pedro, por gloria de su Hijo será el mismo glorificado. Así se ha realizado el magnífico plan que el apóstol nos indica cuando nos advierte que toda la creación ha sido hecha para nosotros. Nosotros para Cristo y Cristo para Dios. Admirable jerarquía en la cual el hombre Dios, recapitulando y sumando en sí las perfecciones de los espíritus y de los cuerpos, se constituye el mediador entre la criatura y el creador. No podemos poner mejor remate a este capítulo que citando la magnífica conclusión de los decretos promulgados por el concilio provincial del Puy, en 1873, que dice... Si buscamos el origen común de los errores que acabamos de condenar, fácil será ver que todas provienen de una misma fuente, a saber, de la ignorancia y menosprecio del orden sobrenatural. ¿Cuántos de los que se han revestido de Cristo en el bautismo no le conocen? ¿Cuántos olvidan la divina nobleza que les han conferido? Deben, por tanto, los ministros de la Santa Iglesia poner todo su esfuerzo en que los fieles tengan un exacto conocimiento del orden sobrenatural, para que admiren su maravillosa unidad y saboren su suavidad inefable. Porque los testimonios de Dios ofrecen a nuestra inteligencia las más vivas luces y son para nuestro corazón más dulces que la miel y el néctar. En efecto, la verdad que, de corazón, hemos de creer y confesar con la boca, no es otra cosa que Cristo, el verbo del Padre, de ese Padre que, después de haber puesto desde toda la eternidad todas sus complacencias en su Hijo muy amado, nos lo ha mostrado en la plenitud de los tiempos. No solamente para dárnoslo a conocer, sino también para hacernos participantes de su divinidad. Porque el gran sacramento del amor, el plan de la divina bondad, es restaurar en Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Unir a Él, como a su común Señor, el mundo corporal y el espiritual. Hacer de los ángeles y de los hombres un solo cuerpo que viva de la vida de Cristo y goce eternamente de su gloria. Cristo es todo en todas las cosas porque todo es de Él, por Él y en Él. Él es el Alfa y el Omega y la Omega, el principio y el fin. Únicamente Él muestra a Dios a los hombres y los une a Dios porque solo Él es mediador entre Dios y los hombres. Por Él, como por su principio, y en Él, en su propio fin, han sido creadas todas las cosas. Existía antes de la creación y nada subsiste sino en Él. Cristo está todo en cada uno de los hombres, a los cuales comunica su perfección divina, injertados en Él por el bautismo. Son elevados al orden sobrenatural, animados del Espíritu de Cristo que les hace hijos de Dios, no solamente de palabra sino también de verdad. No se avergüenza Jesús de llamarles sus hermanos, pues realmente está unido a ellos con un doble vínculo. Se hizo partícipe de su carne y sangre cuando en el seno de la Virgen Inmaculada, que es justamente Madre de Cristo y de los hombres, se adaptó el cuerpo que a su vez nos ha dado por medio de la Santa Eucaristía y quiso que le escupiera parte de su Espíritu que Él envió a sus almas y con el cual claman Abba, Padre. Tal es pues el destino de su vida mortal. Crecer en Cristo hasta que llegando a la edad madura y alcanzando el colmo de los méritos, entren a la parte en la gloria de su Divina Cabeza, como habrán entrado a la de sus padecimientos. Amén. Amén. Gracias. 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 Espíritu Santo, Espíritu de Amor, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed, Espíritu Santo, ven a ver, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Amor, Espíritu Santo. Espíritu Santo, 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 Esp Gracias. 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 Amén. Amén. Procedentia potroque, comparsing laudatio. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios, solo gracias por todo y por siempre. ¡Gloria a ti, mi Jesús! Muy bien, terminamos ya la Hora Santa de hoy. Hoy jueves, y a un canístico por excelencia, ojalá todas las parroquias tuvieran adoración al Santísimo Sacramento los jueves. Entonces, aunque solamente estuviera un alma vigilando ahí, no haciendo vigilia ahí, el alma del mismo sacerdote. Estamos en unos momentos de pobreza muy grande, de dispersión muy grande, nos centramos en otros valores, nunca mejor dicho, estoy utilizando la palabra que quiero, cosas de valor. Y valoramos el cristiano por lo que hace, y tantas veces no por lo que es, o por lo que recibe de Dios mismo. Y este es el punto que nos debilita, el activismo, el querer resultados, el querer aparecer, aparentar, ser grandes en el mundo, para el mundo. Y no, todo lo contrario, hay que ser pequeños ante el mundo y ante Dios también, no hacernos pequeños. Pues vamos, nos vemos mañana si Dios quiere, sí, que descanséis. Adiós.